Amigos, soy otra vez de Mirabalparia Rentals, jugando dos corazoncitos de mucha comida en el sur de la comida. Y hoy tengo un programa que recibió celebrar con Mirabalparia Rentals, su Baby Shower. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Dime, ¿qué te pareció el evento? ¿Te gustó la decoración? Háblame. Te puedo dar del 0 al 10, bueno, te voy a dar 20. Me encanta, no, todo estuvo perfecto, la decoración me ha encantado, todo ha salido perfecto. ¿Los besos los probamos? Me acabo de comer uno, deliciosos. Me dejaba que nadie se los coma, yo lo probé de primera. El show estuvo perfecto, y todo el mundo se dividió, los niños, los adultos, todo está perfecto. También Marta, Marta, es una de esas personas cargadas de energía, de positividad y sobre todo muchísima alegría. ¿Cuál es tu nombre, mi pila? Ella quería hablar en mi página, ¿qué te pareció el evento? Dime, dime, ¿qué te pareció? Muy lindo, me gustó mucho. ¿El show qué te pareció? Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, te gustaría volver a estar en otro lugar donde tú te encuentras. Ya pues, yo te invito entonces, no hay problema, el próximo evento te estoy invitando, casi todos los fines de semana me tengo el evento. La decoración te gustó, te puede llevar de regalo, te mando yo uno de sus centros de mesa de arroz, son naturales. Sí, el que yo quieras. El que tú quieras. Gracias.